Hola amigos, bienvenidos a Español y Olé. Vamos a empezar como siempre con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a aprender las preposiciones de lugar. Es decir, en qué sitio se encuentran los objetos. Así, por ejemplo, si estamos hablando de un libro y alguien nos pregunta dónde está el libro, pues le podremos decir cosas como está encima de la mesa, está debajo de la mesa, está al lado de la mesa, está dentro de la mesa. Bueno, aquí he puesto una serie de ejemplos. Perdonadme, yo no soy muy buena pintora, no dibujo muy bien, pero he hecho todo lo que he podido. Y voy a poner una serie de ejemplos con un cubo y una pelota. Un cubo para llenar agua y una pelota para jugar, pues, a la pelota. Tenemos ocho preposiciones del lugar que he escrito aquí. Vamos con la primera. La primera es delante de. Y en nuestro ejemplo, como vemos en el dibujo, la pelota está delante del cubo. La segunda que tenemos es detrás de. Como se puede ver en el dibujo, en este caso, la pelota está detrás de el cubo o del cubo. En tercer lugar, vemos que la pelota está al lado de. La pelota está al lado de el cubo. En cuarto lugar, tenemos la preposición encima de. En este caso, vemos que la pelota está encima del cubo. En este lado, tenemos cuatro más. Por ejemplo, la quinta es entre. En este caso, vemos que la pelota está entre los cubos, es decir, está en el medio. En sexto lugar, tenemos dentro de. Y en este caso, como podemos observar, la pelota está dentro del cubo. En séptimo lugar, tenemos debajo de. En este caso, la pelota está debajo del cubo. Y ya para terminar, tenemos sobre. Sobre es muy parecido a encima de, pero también se utiliza sobre. Y en este caso, como vemos, la pelota está sobre el cubo. Son ocho preposiciones de lugar que son muy prácticas a la hora de decir dónde se encuentra un objeto. Esto, pues, estaría muy bien que os las pudiese y aprender de memoria. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Es un vídeo corto que espero que os haya gustado y que os sea de utilidad como siempre. Y bueno, ya sabéis, amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal, le dais me gusta si os ha gustado y nos vemos aquí en un futuro vídeo de Español Iolet. Un beso y hasta pronto. Adiós.